Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender de un tema no muy conocido, pero que es muy importante. Los edulcorantes. Seguro no saben qué son. Los edulcorantes son las sustancias que endulzan, es decir, que sirven para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que de otra forma tiene sabor amargo o desagradable. Y existen dos tipos, los naturales y los artificiales. Por ejemplo, el aspartamo, la azucralosa y la sacarina. Y en los naturales, la miel, la azúcar de coco y la fructosa natural. Aunque al final estos productos en exceso no son nada buenos y pueden provocar diabetes, así que mejor hay que consumir tantas bebidas con edulcorante. Y a vivir la...